El discipulado no es un aprendizaje teórico, es una relación entre dos personas, el maestro y el discípulo. Jesús escogió a los doce para que estuviesen con él, los invitó a compartir con él su vida. Aquellos hombres convocados por Jesús iban a aprender de lo que Jesús vivía, no solamente de lo que decía. Caminaban con él, reían con él, trabajaban y comían con él. Para ellos, en el cotidiano vivir era claramente visible el amor de Jesús por los enfermos y necesitados, su indignación por los hipócritas, su ardo trabajo y dedicación, su sabiduría y su vida santa e intachable. Más tarde, ellos recibirían el Espíritu Santo y pondrían en práctica las enseñanzas de Jesús, su vida, sus obras. Jesús no puede enviarte con autoridad a predicar, a sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios, si primero no estás con él. Lo encontrarás principalmente en dos lugares. Primero, en tu comunión personal e íntima con él. Debes oír su voz en oración, llenarte con su Espíritu Santo, adorarlo y obedecerlo. Segundo, debes encontrar a Jesús en la iglesia, en tus hermanos en los que él habita. Es importante ser formado y discipulado por un hermano mayor que viva realmente la palabra de Dios. Jesús te ha escogido para que estés con él, para que vivas con él. Cada día, cada hora, cada minuto, él camina a tu lado y comparte su vida. Mantén tu relación diaria con el Maestro. Procura ser un buen discípulo. Señor Jesús, quiero caminar a tu lado cada día de mi vida. En tu nombre. Amén.